Y haciendo un poco referencia al ocio nocturno, tenemos que reivindicar permanentemente, no solo aquí, pero también a nivel nacional, que el ocio nocturno, cuanto antes hay que normalizarlo, hay que dejarle trabajar, hay que dejarle trabajar en las condiciones parecidas a lo que eran. Entendemos que tiene que haber limitaciones, pero claro, se está abriendo con unos horarios que prácticamente hacen imposible que se gane en la vida. Si la restauración cierra a la una y solo le dejan abrir hasta las dos, por ejemplo, con esa hora prácticamente es imposible. Por lo tanto, tenemos que seguir exigiendo que en la medida de lo posible se normalice cuanto antes horarios que permitan a un sector que lleva 14 meses cerrado empezar a recuperar la senda económica.